Estábamos hablando, estábamos hablando de juventudes, estábamos hablando de otros temas, y de pronto comenzó esto allá, a mostrar cédulas, de eso ahí, de eso ahí, pero yo si les quiero contar una cosa, tan, ay, tan de libertades estoy hablando, que hasta de la libertad de ser casi que un milagro, del patito feo al cisne, del patito feo del colegio al cisne bello, ha pasado una mujer y yo quiero que ustedes lo analicen, porque entre otras cosas, va a batir el récord de participación en todas, los concursos de belleza que ha podido, juzguen ustedes el cisne en que se convirtió hoy, el patito feo de ayer. Jenny Carrillo, la actual Miss Earth Colombia, gracias a su belleza, ha representado al país en tres reinados internacionales, en Albania, en el Miss Globe, donde quedó David Reina, en Ecuador, en el reinado internacional del banano, donde ganó, en Filipinas, en Miss Earth, donde fue semifinalista, también estuvo en reinados nacionales, como el señorita Santander, en Miss Mundo Colombia, y el reinado de la agricultura, donde en ambos fue princesa, y el reinado del azúcar, donde obtuvo el triunfo, quien ve esta hoja de vida, no se imagina, que hace unos años, Jenny, era un patito feo, feo. Era muy diferente, era bastante gordita, porque tenía un problema alimenticio, un desorden alimenticio, con lo que era el azúcar. Cuando estaba en el colegio, como entre séptimo y décimo, llegué a pesar 85 kilos, y resulta que cuando eso mis papás trabajaban, y no podían, pues digamos, cocinarnos a mi hermano y a mí, entonces nos dejaban el dinero para comprar el desayuno y el almuerzo, y yo lo que hacía era comprar chocolates, y me los comía, y todos los días en la misma, entonces cuando me di cuenta, estaba bastante subida de peso. Por su aspecto físico, Jenny sufrió bullying por parte de sus compañeros del colegio. Las personas de los grados más grandes se burlaban de mí, si algún niño me gustaba, el niño me decía fea en la cara. Fue bastante difícil y sufría hasta depresión, por ese rechazo que sentía desde los otros estudiantes. ¿Cómo fue esa depresión y cómo la manejaste? Bueno, fue bastante silenciosa, porque yo nunca soy de contarle mis problemas a nadie, nunca he sido así, entonces yo me hacía la fuerte, hacía la que no me estaba afectando, pero sí lo estaba haciendo. Incluso llegué a hacerme daño a mí misma, cuando tenía como 14 años. No sé si lo podrán ver, me corté acá las muñecas. Fue un día en el que estaba muy triste, muy mal, muy cargada emocionalmente. No alcancé, digamos, al objetivo que eran las venas, pero sí me corté bastante. Gracias a Dios, en ese mismo momento, yo me di cuenta de que estaba cometiendo un gravísimo error y que estaba actuando muy mal, entonces, nada, yo misma limpié todo y yo misma me hice curación. Aunque sus padres se dieron cuenta de lo que le había ocurrido, fue la misma Jenny la que decidió darle un giro de 180 grados a su vida. Bueno, empecé a cambiar muchas cosas de mi vida, empecé a ver la vida diferente, empecé a darme cuenta que yo era muy especial y que tenía mucho talento, me gustaba mucho cantar, entonces empecé a meterme con el cuento de la música, empecé a meterme con el cuento del modelaje, empecé a bajar de peso, a alimentarme bien y ya pues todo cambió. De patito feo pasó al mundo de la belleza, modelaje, reinados y todo porque ella se creyó el cuento que sí es una mujer hermosa. Más que como me veo es como el crecimiento personal que tuve, porque siempre lo he dicho, lo que tú eres por dentro lo reflejas por fuera, entonces lo importante es sentirse seguro, obviamente todos pasamos por momentos de inseguridad, momentos tristes, momentos duros, pero lo importante es salir adelante, volverse a levantar y cada día luchar por ser mejor y por darme muchísimas cosas mejores al mundo, siempre inspirando a otras mujeres, inspirando a otras personas, porque pues uno no viene a este mundo solamente a ocupar un plan. Jenny ya culminó su etapa de ser reina, ahora realiza la judicatura para graduarse como abogada y en unos años desea ser embajadora oficial de Colombia. ¡Divina! Sí, la belleza está en los ojos de quien la mira, como dicen por ahí, lo que es Juan Carlos Giraldo y Carlos Vargas carecen de ella. ¡No, no, no, qué pena, qué pena, pero yo voy a dar mi humilde opinión, ella es una niña que puede ser la reina que quiera, ella contó una situación difícil que la llevó a cometer algo maluco que fue como un intento de suicidio y después ya la empodera para ser la reina que es, eso es lo que Juan Carlos Giraldo está diciendo, es ratificando que le digan que es bella, espectacular, hermosa y se mete a 40 mil reinados porque tiene ese complejo de pestaña postiza, la cual con la que sale ahí y no le vieron el ojo caído. La verdad, yo la he visto e incluso he hablado con ella y es una mujer muy hermosa, muy completa, pero ese no es el tema porque ya hemos hablado de que la belleza es subjetiva, la mujer vega Miss Earth Colombia y lo importante fue que salió de ese fondo en el que estuvo para llegar y florecer a donde se encuentra ahora y eso es lo valioso de estas palabras. Gracias. Gracias. Gracias.